Ya son, si mis cálculos no me fallan, 12 años trabajando en Huevo Cartoon. Yo de hecho soy de las primeras voces que se utilizaron, además de los hermanos de Papalacio. Y pues te digo, ya son 12 años haciendo una cantidad impresionante de personajes que muchos, te aseguro, han escuchado y muchas veces. ¡Qué huevos! ¡Me caique! ¡Qué huevotes! Sumamente divertido, además, trabajar con este equipo de personas. Las personas que han estado, las que se han ido, las que siguen, todo siempre ha sido una familia, un grupo en el cual te diviertes. Y cuando te diviertes haciendo tu trabajo, las cosas salen como han salido hasta el momento. Así que yo estoy seguro que esta película, eso sí, creo, va a ser la mejor. Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Mesa, soy actor de Huevo Cartoon. Desde hace 12 años, en este momento estoy participando en la grabación de voces de la tercera película de Huevo Cartoon, que es Un gallo con muchos huevos. Y los invito, no nada más a que la vean cuando la terminemos, sino que nos acompañen en todo este recorrido de la creación, de la elaboración de esta película. para que nos sigan paso a paso y además es interesante porque van a aprender muchas cosas y van a saber cómo se hacen bien las cosas. Los invito a todos. Muchas gracias.